Los familiares acompañan también, las de la ciudad también, acompañan a nuestra Madre, nuestra Señora de Consolación. Con gran gloria podemos sacar también los pañuelos, las banderas, para acompañar a nuestra Madre en este día, en que celebramos la fiesta chica de nuestra Madre. Nos vamos a ir columnando, caminando juntos, en procesión. Y cantamos con alegría. Yo voy a morir a cada uno, no me vuelvo, patrón ha durado en mi corazón. Adelante, fuerte de la Madre. Buenas de los brazos, con alegría. No descalques en la puerta. ¡No descalques en la fe! ¡No descalques en la esperanza de nuestro Padre! ¡A la Señora de Consolación! ¡A la Señora de Consolación! Ave María, Ave María, Hay un ser fuso con friterio y cantos, Que lleva atrás de la paz y perdón. Ave, ave, ave María, Hay un ser fuso con friterio y cantos, Que lleva atrás de la paz y perdón. Acompañamos a la Virgen, Todos juntos en familia. Ave, ave, ave María, Ave, ave, ave María.